hola hola chicas y chicos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Rebe gracias por darle play a un nuevo vídeo voy llegando de la calle voy a comprar un poquito de comida pero tuve que ir a otro mandado así es que ahorita tengo un desorden aquí en la cocina vean llegamos y como tenía que ir a un mandado de emergencia nada más metí todo al refri así es que voy a aprovechar para grabarles este videito y ordenar mi refrigerador miren por aquí van a ver todo el desorden que hay es como lo tengo así es que manos a la obra vamos a apurarnos espero que se motiven con este vídeo y sobre todo les guste ahorita me voy a ir a poner más cómoda y vamos a ordenar todo bueno aquí yo ya me puse súper cómoda como ustedes saben a mí me encanta andar en pijama y estar haciendo mi limpieza no sé a mí me fascina esta idea de andar bien cómoda mientras limpio voy a ir sacando todo lo del refri voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda la limpieza porque tengo muchos alimentos que no pueden durar mucho tiempo fuera del refri así es que me voy a apurar hay chicas no saben lo funcional que es esta islita que agregamos aquí a la cocina por eso la quería desde hace mucho tiempo porque como se darán cuenta es súper súper útil aquí en la cocina bueno aquí yo ya la ve bien la ve con cloro desde el principio después enjuague súper bien y ahora le coloqué lo que fue un chorrito de vinagre blanco no lo grabé se me olvidó pero aquí vieron que le puse media tacita de bicarbonato puedes ponerle menos esto ya es opcional yo prefiero hacerlo de esta forma más natural también en la tienda venden unas gotitas o un spray para ponerle a la verdura y así desinfectarla ahora les voy a dar otro tip muchas díganme la parte de abajo quien hace eso cuando llegan de comprar la comida por ejemplo yo compré este costalito de limones porque me sale más económico entonces y como voy a utilizar mucho pues preferí comprar el costalito quien de ustedes díganme en la parte de abajo hace lo que les voy a decir ahorita llegan y meten ese costalito directamente al refrigerador ustedes acomodarlo de esa forma vieron ahorita salió un limón podrido entonces si lo dejamos de esa manera que es lo que va a pasar no nos vamos a dar cuenta y nos va a podrir los demás limones eso lo he aprendido y lo aprendí con el paso del tiempo por eso es que me gusta organizar de esta manera mi refrigerador ahora otra cosa y otro tip que les voy a compartir yo soy de las personas y dirán que qué exagerada soy pero soy de las personas que siempre que voy a comprar comida tengo la maña de hacer una lista en esa lista pongo todo lo que voy a cocinar durante la semana y soy de las que compro que si voy a ocupar en un guisado 3 4 jitomates yo cuento mis jitomates y nada más compro esos si agrego unos 2 3 extra pero no más porque porque siempre me pasaba que cuando limpiaba mi refrigerador y no me van a dejar mentir siempre nos sale verdura que tenemos que tirar y la verdad que lástima y eso es dinero que estamos tirando a la basura si ustedes toman esto en cuenta y lo ponen en práctica se darán cuenta del gran cambio que van a hacer y así ya no van a desperdiciar ni a tirar dinero hace tiempo ya les había compartido un vídeo de cómo organizaba mi refrigerador el cual fue tuvo muchísima polémica ese vídeo pero esta vez no me quedé con las ganas de volverlo a hacer porque yo quiero motivarlas a que hagan este pequeño cambio en su casa yo sé que van a decir que les cuesta trabajo porque me estuvieron diciendo varias que la verdad se les hacía exagerado pero no si ponen este pequeño cambio dentro de su cocina de verdad chicas que no saben aparte de que se van a ahorrar muchísimo tiempo ya después se les va a ser más fácil a mí al principio si les voy a decir que si decía hay que flojera tener que pelar que flojera tener que limpiar y todo pero ahorita digo qué bueno que tomé este hábito porque no saben cuánto se ahorran cuando ustedes van a preparar una salsa poco no es bueno para mí siento súper bien nada más sacar los chiles quitarles la la el rabito o el palito que traen y nada más ponerle a la ollita agua y poner mis chiles y mis jitomates hervir ya no me preocupo de estarlos lavando y aparte te tomas tu tiempo de desinfectar bien tu verdura no andas a las carreras las personas que trabajan y que a veces no tienen ni tiempo de cocinar imagínense llegar del trabajo súper cansada nada más sacar todo ya limpio y ponerlo a cocer de verdad anímense anímense hacer este pequeño cambio bueno vamos a seguir con lo que estoy haciendo ahorita ya peleé lo que fueron mis tomatillos y aquí le estoy dando una pequeña lavadita a todo yo lo voy a dejar aquí un ratito en lo que yo voy y limpio mi refrigerador aquí lo voy a dejar a que se esté desinfectando y se le esté despegando todo porque los jitomates traen una cera a casi toda la mayoría de verdura les ponen como una cera en la tienda así es que yo los voy a dejar ahí un buen ratito bueno aquí les voy a enseñar mi refrigerador y prácticamente esto es lo sucio que queda mi refrigerador de una semana quiero que vean que casi no está sucio pero aún así yo no dejo de limpiarlo le doy el mantenimiento que requiere para que siempre esté limpio así es que lo que voy a ir haciendo voy a ir quitando estas cositas que trae el refri me gusta quitárselas porque a veces por accidente uno puede tirar leche puedes derramar algún líquido y no te das cuenta y queda pegado en la parte de atrás así es que yo siempre trato de hacerlo de esta forma aparte ya me acostumbré y la verdad es una limpieza súper rápida es como les he dicho ustedes poco a poquito se van a ir acostumbrando y ni difícil se les va a hacer con el paso del tiempo porque si se fijan casi no está sucio realmente de esto era de lo que les hablaba vean aquí un huevo a lo mejor se quebró y vean se que se ensució entonces a lo mejor nada más limpiamos no recuerdo haberlo quebrado yo pero a lo mejor fue mi esposo a mi hijo a limpiar no se limpió bien pero vean ya quitamos todo se quita súper fácil eso es lo que más me gusta bueno vamos a ir sacando todo y la verdad si ustedes lo hacen de esta forma ya con el tiempo como les dije se van a acostumbrar y no se les va a hacer nada difícil al contrario les va a costar menos a la hora de limpiar su refrigerador aquí nada más lo voy a limpiar con este producto que es para desinfectar es natural no deja olor alguno así es que nada más voy poniendo poquito y prácticamente como decimos los voy a dejar remojar un ratito y voy a ir limpiando y 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 tenga esos malos olores la verdad a mí me fascina tener mi refrigerador de esta manera y este refri ya tiene aproximadamente como 8 años me imagino ya ya tiene algo este refrigerador y vean cómo está de adentro está como nuevo verdad lo que les sugiero cuando lo estén tallando con la esponjita no sé si vieron ahí en el vídeo yo lo hago con la esponja que lavo los trastes pero del lado suavecito no del lado que tiene un poquito de fibra porque si se los va a rayar para que tengan en cuenta eso y como están viendo y muchas me dijeron que querían ver que desarmara mi refrigerador vean que no es nada complicado y es súper fácil de volver a armar lo único que sí me pasa a veces es que no no me acuerdo de dónde quité las piezas y luego en un lugar caben y en otro lugar no aquí ya voy a comenzar a guardar todo como les dije tenía que apurarme porque tenía muchas cosas que se podían echar a perder pero obvio yo lo estoy haciendo de esta forma ahorita pues por el vídeo también poco a poco fui comprando estos pequeños organizadores la verdad se me hacen súper prácticos dentro del refri porque se ven las cosas como más ordenadas yo sé que tienen sus espacios como los cajones el refrigerador en este caso pero a mí me gusta ponérselos dentro de todos modos se ve todo más ordenado si se fijan y la verdad me gusta ser un poquito curiosa ustedes ya saben a la hora de tener todo ordenado aquí me gusta limpiar todo lo que son los frascos porque no soporto agarrar por ejemplo la salsa la mayonesa o algo y esté toda sucia de la parte de afuera me choca a la hora de comer a mí me da un asco no sé ustedes pero a mí me molesta muchísimo bueno aquí ya estoy drenando el agua poco a poquito las voy lavando bajo el chorro del agua si se fijan y las voy poniendo en estas servilletas que puse y ya después vamos a irla secando me gusta irla separando como están viendo para que se me haga más fácil a la hora de secar y voy haciendo el mismo procedimiento con las demás verduras que haga falta por lavar y con la fruta también vuelvo a hacer lo mismo llenar de agua y volver a poner lo que pongo desde el principio que les dije bueno les voy a decir algo ahorita porque tuve que hacer el vídeo lo estoy haciendo de esta forma por lo regular yo siempre trato de ya desocupar lo que fue la encimera de la islita que tengo aquí en la cocina pongo esas servilletas en esa parte de la isla y me gusta dejarla por ejemplo si ahorita lo hago de noche me gusta dejar toda la verdura que se orie para que se seque súper bien y así no se me echa a perder al momento de guardarla me gusta que quede bien bien seca y Gracias por ver el video. 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 Cuando quiero que me rinda mucho más lo pongo en papel aluminio y hay ocasiones que lo pongo en una jarrita con agua de igual manera me dura pero dura más poniéndolo así como se los estoy enseñando. Por acá tengo unas verduras que ahorita voy a tenerle que quitar esta tapita porque siento que van a empezar a sudar porque no no sentí que las dejé suficiente tiempo a que secaran. Por lo regular las dejo más tiempo así es que se la voy a quitar para que pueda respirar la verdura. Me gusta tener estas cajitas poco a poquito las fui comprando para tener más ordenado lo que es aquí mi refrigerador. Aparte de aquí abajo puse lo que es mi verdura. Estas espinacas yo las voy a estar utilizando mañana así es que todavía están un poquito mojadas si se fijan. Lo más conveniente es que tú las dejes secar bien si puedes las puedes lavar un día en la noche y dejarlas toda la noche a que se sequen solitas y al otro día guardarlas. Lo que sí te recomiendo es que trates de ponerle papel absorbente o al menos yo estoy utilizando estas toallitas que para mí en lo personal sustituyeron el papel y me han funcionado súper bien. También estas toallitas las compré en la tienda de Lowe's no sé si recuerdan que les había dicho que las quería para limpiar pues dejé la mitad para limpiar nada más como los espejos y la otra mitad la utilizo aquí en mi refri que para mí ha sido súper funcional y de verdad que absorbe súper bien lo que es el agua y me ha mantenido lo que son las verduras bien. Bueno por este otro lado aquí sí tuve que bueno aquí se los voy a enseñar por este lado puse lo que fue el brócoli si se fijan en la parte de abajo puse un papel perdón en la parte de abajo le puse también una toallita y en la parte de arriba sí le puse una toallita de papel absorbente. Porque sí sentí que estaba un poco más mojado pero déjenlo que se esté que bien como les dije para que no se les eche a perder. Así es que este también ahorita lo voy a dejar un poquito abierto para toda la noche yo pienso le voy a quitar la tapa porque si no si se me va a echar a perder. Así es como lo corto nada más en pedacitos y ya es más fácil. Vean ya casi se secaba. Lo vuelvo a tapar y lo ponemos ahorita lo tapo bien. Y tengo estos camarones que voy a ocupar el día de mañana así es que ya los dejé lavados ya nada más para ocuparlos el día de mañana que vamos a hacer un aguachile que se nos antojó. Este especial para los huevos también me gusta es transparente yo tenía otro blanco no sé si recuerdan pero la verdad decidí cambiarlo por este porque el otro me ocupaba más espacio. En la parte de aquí atrás en esta bolsita de papel tengo campiñones así es que esa es una forma de guardarlos para que no se nos echen a perder. En una bolsita de... te duran muchísimo y no se te hacen negros eh. Ese es un super tip que les doy ponganlos en bolsas de papel y no se les hacen negros y quedan bien fresquecitos ya el día que los vas a estar utilizando. Eso sí no se lavan nada más se limpian yo no los lavo porque si los lavas absorbe muchísima agua y te los va a echar a perder. Por aquí puse lo que fueron los jugos, yogurt, natural y pues en este en este cajón del refrigerador me gusta guardar todo lo que son como quesos, chorizo, me faltó comprar tocino. Ahorita tengo que estar comprando en diferentes tiendas porque algunas no tienen otras otras se les termina bien rápido todo así es que tengo que andar de tienda en tienda. De hecho también me faltó comprar leche. Pueden ver meto dos recipientes que me caben perfecto aquí en el cajón del refri. En este lado pues pongo mantequilla, un poquito de queso, por acá tengo un chorizo, más queso, queso para los tangles y queso para quesadillas o para chiles rellenos que voy a hacer. Por acá en este cajón tengo todo lo que es los limones, papa, yo sé que muchas a lo mejor van a decir que la papa no se tiene que meter al refrigerador. A mí la verdad yo siempre la guardo y me dura muchísimo. Aparte si yo la dejo en la parte de afuera ahorita que está, bueno siempre, la verdad les voy a decir haga frío, haga calor. Como saben por el calor se me hace como bien aguadita y en tiempo de frío pues obviamente como tenemos el calentón aquí adentro de la casa también se me hace como muy aguadita. Se me hace así como arrugada, viejita, no sé, como que se empiezan a chupar muy rápido. Así es que a mí en el refri me duran muchísimo también. La lechuga si la dejo así en el paquete, esa si la saco cuando la voy a estar utilizando. Por acá tengo lo que son las cebollas, lo que son las cebollas me gusta quitarle la primera capita que traen de la cebolla y un poquito del rabito que les queda porque no me gusta que se haga mucha basura en esta parte de aquí. Por acá tengo los chiles, los tomates, los tomatillos, perdón, ya estos están todos bien lavados, ya nada más los saco y lo pongo a cocer y le quito la colita. Por acá tengo algunos chiles, tengo pepino, el aguacate, el aguacate de igual manera cuando ya está maduro para mí, a mí me gusta meterlo al refri y se me conserva súper bien. Así es que ustedes ya, yo les estoy compartiendo lo que a mí me funciona y lo que me ha funcionado por muchos años. Si tú quieres tomarlo, tómalo. Si tú tienes algunos otros tips, me encantaría leerte en la parte de abajo para que así todas podamos aprender mucho más. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Traté de cambiar todo lo que fue de papel por toallitas, como les dije. Esto tiene poco que lo estoy haciendo, lo empecé a hacer desde que compré estas toallitas y la verdad me ha funcionado súper bien. Ahora, otra cosa que les quiero decir, estas toallitas yo no las echo a la lavadora. Esto es para la cocina y son los alimentos, así es que lo que yo hago prefiero lavarlas a mano. Ya cuando sé que voy a lavar mi refrigerador, como les digo, lavo todo el refri, saco los trapitos y los lavo a mano y se secan súper rápido también. Por acá tengo lo que son los jitomates, otro puñito de chile y pues yo voy comprando a como voy necesitando. Esto es para una semana prácticamente de comida y pues por aquí tengo todo lo que se utiliza desde salsas, mayonesas, son las cervezas de mi esposo. Y tengo la mermeladas, la salsa, refrescos y mi leche para el café. Bien, otra cosa, me falta comprar leche, la leche por lo regular va en esta parte de aquí. Es que esto es lo de la parte de aquí adentro. Aquí en el jamón, el mismo papelito que me dan en la tienda, yo compro mi jamón en la tienda mexicana porque nos gusta más. Nos dan estos papelitos, yo se los dejo. Y aquí nada más lo transfiero al mismo topper. Es como quedó ya el refri de aquí en la parte de arriba organizado. Les voy a enseñar en la parte de abajo que es donde tengo las carnes. En la parte de aquí abajo, como ustedes pueden ver, que es el congelador. Por aquí tengo lo que es carne de puerco y de res. A mí me gusta traerla y ponerla directamente de la tienda de esta manera. Cuando compro charolas grandes de carne, sí me gusta separarlas. Como están viendo en esta de aquí, las pongo en bolsita. Esta sí la dejé en esta bolsita de la tienda porque se le estaba saliendo la sangre. Así es que no quería que me hiciera reguero en el refri. Por aquí puse unos elotes a congelar. Un poquito de verdura. Cuando... A veces, ya vieron en estos tiempos que no había nada. Traté de comprar lo más que pude de verdura. La estuve congelando. Se me terminó. Ahorita ya nada más me queda eso. Y por acá tengo unos chiles habanero que trato de comprarlos cuando están más baratos y los congelo. Ya nada más me quedan estos, pero compro una bolsa grande. Me quedó este. En esta parte de aquí me gusta reservarla nada más para lo que son helados y fruta que a veces compro congelada. Algunas paletas también. Bien, en la parte de acá arriba, a ver si se alcanza a ver, tengo lo que es puro pollo. Todo esto es de pollo, pollo. Me gusta cortarlos en dos para que sea más fácil que ya sé las porciones que van aquí en la... Que comemos aquí en la casa, así es que se me hace más fácil. Y por acá tengo un poquito de verdura congelada. Y me hace falta comprar pescado, pero ese lo tengo que comprar en otra tienda. Bueno, chicas y chicos, espero que les guste este video. También quiero decirles otra cosa que cada quien acomodamos, acomodamos necesitando todas nuestras cosas en nuestra casa. Yo simplemente les estoy compartiendo cómo es que lo organizo y sobre todo lo hago para que se motiven también ustedes. Esto fue todo por el video de hoy. No olviden regalarme un manito arriba y sobre todo compartir mis videos. Nos vemos en el próximo video. Bye!